a continuación vamos a revisar este libro que se llama la emisión del dinero en chile colección de monedas y billetes del banco central este es un libro que me fue regalado al finalizar el curso de economía financiera la ciudad de la oportunidad realizado por el banco central este fue una de las cosas que entregaron en esa titulación entonces lo que yo voy a hacer una reseña de cómo es este libro como se puede ver es un libro de tapa gruesa dura y es un libro que nos va a mostrar bueno al principio nos muestra como en la bodega del banco central y nos va a explicar cómo ha sido la evolución de las monedas y los billetes en chile entonces para la gente que es fanática de las monedas y de los billetes es un libro genial imprescindible el necesario a que nosotros le voy aquí lo voy a mostrar el índice que tiene y vamos a partir mostrándoles lo que tiene en cuanto a contenido y cada capítulo va a iniciar de esta manera con una explicación para contextualizar para contextualizar la lo que va con lo que va a mostrar el libro cosa del capítulo cada capítulo comienza con una una explicación y esa explicación les va a permitir tener una idea de que va a tratar las monedas que van a venir de cómo surgen estas monedas que van a que van a mostrarse después los billetes el libro va a continuar después con los conceptos de dinero el dinero en sí mismo como es que algunas cosas que no tenían ningún valor van a transformarse en valiosísima como un papel un trozo de papel como un trozo de metal y esas cosas van a ser muy valiosas entonces voy a explicar cuál es el proceso de transformación de un objeto en un objeto que representa valor en un conjunto de papeles que va a pagarle a un doctor o a un comerciante le va a entregar un computador pagando con un conjunto de papel entonces ese es el tema el tema va en cómo es el dinero que es el dinero y cuáles son los factores del dinero y luego de eso va a pasar al proceso de mostrarnos a nosotros cómo ha sido la evolución del dinero en ese proceso de evolución del dinero vamos acá el primer capítulo es el sistema monetario bimetálico colonial por qué bimetálico porque son dos metales los que van a trabajarse en la plata y el oro entonces este capítulo nos va a ir mostrando las monedas que vienen en ese entonces aquí por ejemplo tenemos un y lo que se puede indicar que esto es una moneda de oro dice fernando sexto no indica la la descripción de la moneda en sí misma o sea el una pequeña línea y eso van a ser casi todos los capítulos nos van a va a ir mostrando a nosotros cómo ha sido el proceso de 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 historia de evolución de la moneda de los billetes de la de los objetos que nos permiten a nosotros intercambiar cosas a través de la historia de chile acá por ejemplo fíjense y notar esas estrellas fíjense aquí el hecho de que esta es una moneda de 1810 de esas 18 y acá tenemos la moneda y fíjense en las estrellas que hay en la bandera que aparece en esta moneda de 1818 son entre ellas estrellas compuestas no es una estrella de única forma son estrellas compuestas entonces esos detalles los vamos a poder ver en este libro que nos va a mostrar cada una de las monedas que han surgido no todas porque hay algunas que se perdieron pero nos va a mostrar principalmente las monedas que han sido emitidas acá en chile qué es lo importante lo importante es que acá el libro en sí mismo va a estar explicando cuáles son las la historia detrás de las monedas parte indicando que hay un conflicto por la emisión de las monedas quién hace las monedas quién las fabrica en un principio las monedas eran hechas en España y eran traídas a América pero chile tenía una particularidad porque chile quedaba tan lejos y había tantas dificultades para gobernar chile que chile se quedaba sin monedas siempre no tenía disponibilidad de monedas no tenía disponibilidad de metálico y por lo tanto chile tenía que inventar las formas de mantener la economía sin monedas como una gran escasez de monedas y es por eso que aquí en chile se van a dar algunas órdenes que van a requerir autorizaciones a la corona para poder imprimir monedas aquí perdón para poder fabricar monedas acá en chile y de aquí de ahí de esa idea de la lejanía del aislamiento en el que está chile es que el gobierno o sea la monarquía los reyes de España van a permitir que en chile se establezca una casa una casa de la moneda una casa que cree monedas por el hecho de que chile tiene mucha escasez y provoca eso muchos trastornos económicos esa autorización le va a permitir a chile tener una casa de monedas una casa que fabrique monedas el problema de eso es que para fabricar monedas se requiere oro o plata y esos son metales que van a entregarse a la casa de monedas para que pueda imprimir monedas para que pueda crear monedas perdón no imprimir crear monedas fabricar monedas y esas monedas después van a servirle a los comerciantes para comprar cosas entonces ese oro que va en la moneda del cual está hecha la moneda el comerciante va y con esa moneda paga a un comerciante no sé de otro país peruano entonces viene el comerciante peruano viene a chile el comerciante chileno le paga en oro al comerciante peruano y el comerciante peruano se lleva las monedas a su país perdón a su región de la colonia entonces al final las monedas igual terminan saliendo del país y comienza nuevamente una escasez de monedas el conflicto de emitir monedas implicaba mantener el oro y la plata en el país eso afectaba el negocio de algunos de algunos comerciantes siempre escaseaban las monedas incluso faltaban las monedas cuando ocurrió la independencia en Chile no se nombra mucho eso sí lo que mencionaba Salazar en el libro Capitalista Empresario algo así se llama Empresario Capitalista no recuerdo el nombre pero no se mencionaba mucho esta cosa de la pasta de oro de estas fundiciones minerales de minerales que habían en las que se extraía el oro y se llevaba a otros países pero sí se menciona en este libro el hecho de que aquí sí hubo un problema de escasez de monedas una falta de monedas desde la época de la colonia y esto implicaba también que hubiese creación de monedas de manera ilegal había gente que agarraba las monedas y las vendía como una bolsa de oro o sea decía aquí no hay monedas aquí son trocitos de metal de oro y eso lo vendía como un producto entonces eso hacía también que hubiese escasez de monedas y por eso fue necesario también hacer un empuje por crear bancos porque los bancos serían capaces de crear sus propias monedas y eso va a permitir después permitiría que hubiese un mayor dinamismo en la economía que hubiese una mayor capacidad de crear monedas para que hubiese comercio que no se basara en intercambios de productos como un trueque y que no se basara en utilización de monedas de varios emisores porque un comerciante va a necesitar comerciar entonces si no tiene monedas no puede comerciar y por lo tanto lo que a él le conviene es crear una moneda que le sirva a él y a la gente con la cual comercia y eso va a generar un caos porque van a haber muchos tipos de monedas diferentes de acuerdo a los muchos comerciantes que van a querer comerciar entonces era necesario tener ya para el gobierno un grupo de personas que fueran encargadas de emitir la moneda de crear la moneda una moneda oficial para todo el país todos estos problemas llevaron a que comenzaran a crearse los bancos por eso vamos a ir a la página 36 y en la página 36 va a indicar lo siguiente dice este cambio internacional repercutió de inmediato en Chile las monedas de oro comenzaron a exportarse al ser el valor del gramo de oro mayor en el exterior que en el país al tiempo que la producción de plata disminuía ostensiblemente las monedas de plata también comenzaron a ser exportadas ocasionando problemas de casete circulante monetario posteriormente las monedas de cobre también se verían afectadas por la especulación y escasearon a tal punto que este hecho obligó al gobierno en octubre de 1870 a emitir en su reemplazo monedas de vellón equivalentes a 2, 1 y medio centavos cuya composición era cobre en un 70% níquel en un 20% y zinc en un 10% en el ámbito financiero la ley de bancos promulgada el 23 de julio de 1860 permitió el establecimiento de bancos privados autorizados para emitir billetes hasta un monto equivalente a 150% de su capital pagado sin que se fijaran requisitos mínimos de capital y tampoco de préstamo siendo convertibles en monedas de oro y plata así se estableció un sistema monetario de banca libre con escaso control estatal sin embargo a causa de la recesión que vivía el país al momento de la promulgación de la ley bancaria surgieron pocos bancos de emisión registrándose solo el banco de chile pero a partir de 1865 se fundaron numerosas instituciones de este tipo el banco garantizado de valores banco nacional de chile maclur en compañía banco de valparaíso a eduars y compañía osa y compañía montenegro y compañía banco agrícola banco concepción banco mobiliario banco de la alianza banco sudamericano banco del pobre banco de la unión y banco consolidado de chile entonces aquí vemos como el gobierno autoriza la creación de de monedas o de billetes y eso va a permitir que aparezcan los billetes de varios tipos si se fijan por ejemplo este es un billete de 5 pesos del banco de la alianza este es de 1 peso del banco eduars este es un billete de 10 pesos del banco agrícola este es el billete de 1 peso del banco del pobre entonces uno podía ir con este billete al banco y cambiarlo por oro metal así que no hubiese oro y obtener circulante pero solamente con ese banco acá vemos los diseños vemos los diseños de los billetes acá vemos a una mujer muy hermosa blanca acá el cóndor acá lo mismo otra mujer hermosa blanca todas obviamente representaciones de divinidades de divinidades griegas o divinidades romanas acá tenemos el escudo de chile fíjense la forma del escudo no es tan circular como el escudo actual el 1 y todos diseños muy muy difíciles de falsificar cada uno cada uno con su código acá tenemos diseños acá tenemos el banco agrícola y por lo tanto el monito es el dibujo es de un campesino ahí llevando el trigo lo que sea un caballo de fondo la vaca 10 pesos y acá tenemos el banco del pobre con un diseño más ornamentado orgánico vegetal eso es entonces aquí vemos como los bancos van a tratar de emitir moneda y la palabra que vamos a ocupar es circulante de emitir circulante de emitir billete de emitir moneda y vamos a tener varios tipos de moneda en ese momento varios tipos de billete el banco nacional de chile ahí tenemos a pedro de valdivia vemos una vaca el escudo acá el escudo más circular y estamos hablando de un billete que fue emitido en 1880 está escrito a mano de ese 80 ahorro y préstamos de santiago chile otra emisión acá tenemos nuevamente una divinidad el banco de ñuble ahí tenemos las vacas una mujer el niño todo abundancia acá tenemos el banco comercial de chile nuevamente la divinidad acá es diferente porque tenemos una divinidad aquí tenemos otra divinidad pero esta divinidad fíjense que tiene un gorro fricio el gorro fricio indica que lo más probable es que esta divinidad sea la representación de la libertad entonces acá tendríamos una divinidad para nosotros que sería la libertad ella representa la libertad la libertad de chile ahí está el escudo nacional ahí tenemos banco comercial de chile pagará al portador a la vista en Valparaíso o sea uno tiene que ir con este billete a Valparaíso al banco comercial de chile y pedirles que le cambien este billete por monedas de oro o de plata o lo que tengan disponible en ese momento bueno este es lo maravilloso de este libro ven acá tenemos el hecho de miren fíjense en esta imagen muy preciosa de la libertad o alguna representación así representa llevando el escudo en su mano el escudo de chile qué bonito bueno acá tenemos entonces este libro este libro es muy genial hay mucha simbología dentro simbolismo bueno pasa el tiempo y comienzan a aparecer billetes incluso dentro de las salitreras las salitreras eran lugares donde se extraía el salitre el salitre era un mineral que servía muchísimo en ese entonces y que era muy valioso entonces muchos empresarios se fueron al desierto de donde se extraía el salitre o sea donde se extraía el guano para hacer el salitre y iban ponían su fábrica en medio del desierto se ponían poblaciones alrededor de estas fábricas y ahí es donde vivían en una especie como de aislamiento dentro del desierto por lo tanto no hay bancos cercanos no hay centros comerciales no hay grandes ciudades y se produce una economía interna dentro de esta especie de mini pueblo minero y esta economía interna va a depender de los billetes que se hagan ahí los billetes son solamente canjeables dentro de ese lugar incluso dentro de la misma fábrica son solamente ocupables dentro de la misma fábrica o dentro de la misma localidad por lo tanto yo no puedo llevar este billete a concepción no tengo que ir a la salitreira a ocuparlo porque en concepción nadie va a conocer este billete y nadie le va a interesar cambiártelo por oro o por plata o darte algo porque este billete solamente tiene valor dentro de la fábrica y eso es algo que va a provocar una distorsión en el dinero por el hecho que se van a fabricar se van a crear billetes de diferentes tipos y lo va a va a generar también que hayan abusos laborales también porque los billetes solamente se pueden canjear ahí y si tú quieres renunciar a ese lugar y estás y tienes billetes y te pagan con estos billetes no te sirve renunciar no puedes renunciar porque vas a quedarte sin dinero porque vas a llevarte esos billetes a otro lugar y en otro lugar no van a tener valor así que estás como condenado a gastar todo tu dinero en ese lugar bueno aquí vemos algunas imágenes más de las monedas estas monedas acá voy a tratar de que la sombra no moleste tanto bien incluyen el busto el busto es la divinidad que divinidad en este caso la libertad o la república habían muchas fotos bueno muchas fotos muchas ilustraciones que buscaban hacer cómo sería Chile cómo sería Chile en versión femenina cuál sería la forma de Chile si Chile fuera una mujer cómo sería ahí tenemos en un vestido bien neoclásico el vestido tienen aquí una representación de la mujer que no es una representación de la mujer chilena sino es una representación de cómo sería Chile si fuera mujer ahí tenemos varias cosas entonces acá comienzan a cambiar las los billetes algunos billetes se mandan a imprimir a Estados Unidos y vuelven y por ejemplo en Estados Unidos les decían oígame ¿sabe quién? necesito que me imprima un cóndor y allá en Estados Unidos no tenían idea de que era un cóndor así que a veces ponían una paloma y a veces les decían palomas a los cóndores entonces bueno ahí tenemos también más billetes más representaciones de la de la de la de la mujer cómo sería una mujer ahí vemos un niño bien acá hay otro niño este del banco José Búnster de allá supongo que es del sur de Chile bien ahí sale yo creo que ese José Búnster qué va a ocurrir con esto que lo que se va a tratar de hacer es que los billetes después van a tener un problema porque yo puedo ir a un banco con un billete y cambiarlo por oro pero qué pasa si ese banco no tiene oro para darme qué pasa si un montón de gente mucha gente va con los billetes a cambiar por oro el banco se va a quiebra y si el banco se va a quiebra comienza una crisis económica una pequeña crisis en principio porque va a ser solamente ese banco pero qué pasa si toda la gente o mucha gente va a diferentes bancos a pedir el oro de inmediato y los bancos dicen no puedo pasarle el oro no puedo no si no nos vamos a quedar sin dinero acá y etc entonces se produce una crisis económica grande para evitar este tipo de crisis económica para evitar estas situaciones surgen unas leyes que impiden cambiar billetes por oro eso se llama inconvertibilidad yo no puedo cambiar los billetes por oro solamente me tengo que quedar con el billete ya no puedo ir al banco a Valparaíso a cambiarlo por oro o por metales o por plata sino que tengo que cambiarlo solamente por las monedas que hay disponibles o por otros billetes y ahí está el punto ese cambio va a permitir proteger en parte a la economía por el hecho que va a evitar que los bancos colapsen en el caso de que haya un miedo a que un miedo a que un gran retiro de dinero toda esta situación va a ser un caos con el paso del tiempo por el hecho de que hay mucha cantidad de billetes algunos billetes van a durar el tiempo en que duran los bancos si un banco se va a la quiebra todas las personas que tengan un billete emitido por ese banco de inmediato se dan cuenta de que ese billete no les sirve para nada porque ya no pueden ir al banco a cambiarlo no pueden ir al banco a cambiarlo por otro billete no pueden ir a cambiar al banco por una moneda no pueden ir al banco a cambiar ese billete por oro ni por plata entonces si yo soy alguien que tiene mucho dinero en un cofre tiene mucho billete del banco de José Búnster y de pronto me dicen que el banco de José Búnster está en quiebra que se acabó todo ese cofre todo ese dinero que yo tengo en ese cofre no sirve de nada se le forma en papel basura voy a ir con ese cofre lleno de dinero lleno de billetes de José Búnster y voy a decirle al banco banco cámbiamelo por otro billete y el banco me va a decir ya no existo entonces que va a pasar que va a producirse algunos caos económicos la gente va a querer cambiar por el oro y por la plata el dinero y van a y mucha gente y muchos banqueros van a perdón muchos comerciantes van a exigir que haya un cambio que haya convertibilidad pero eso no va a ocurrir hasta mucho tiempo después durante un breve periodo y después de nuevo se va a volver a la inconvertibilidad económica y ahí es donde los gobiernos se van a empezar a dar cuenta que es necesario que se establezca un solo tipo de moneda porque y que esté respaldado por las por el banco del gobierno entonces es necesario crear un banco del gobierno que emita el dinero que solamente ese banco en Chile emita dinero para que ese banco sea el único que entregue monedas y billetes y se evite el problema o sea o se acabe ese problema de que haya emisión de monedas y billetes de parte de bancos que van a quebrar entre o cuatro años más y la gente se encuentre sin dinero entonces para eso hay que crear un banco que nunca quiebre y ese banco que nunca quiebre tiene que estar respaldado por el gobierno así que el gobierno va a crear un banco que nunca va a quebrar y que se va a encargar de entregar el dinero entregar las monedas y los billetes y ese banco se llama banco central y ahí está en el capítulo 5 la fundación del banco central ahí es donde se van a emitir los billetes y acá tenemos algunos ejemplos de billetes entonces el banco central lo que va a tener que hacer es crear billetes que sean equivalentes en diferentes bancos y es por eso por ejemplo en este caso de este billete en el que ustedes ven acá este billete de acá acá ustedes pueden ver que dice 5 pesos pero también dice medio cóndor porque en ese momento habían dos tipos de monedas el peso y el cóndor entonces el banco central se tenía que dar el trabajo de hacer billetes que sean capaces de ser ocupados en los dos tipos de monedas en los cóndores y en pesos aquí abajo dice convertibles en oro por el estado o conforme a la ley entonces te están dando la provincia que también vas a poder convertirlos en oro siempre y cuando esté la ley para hacerlo y acá dice billete provisional bien que es lo que tenemos en este billete la representación de la república de Chile de la divinidad de la república de Chile luego acá tenemos otro de 5 pesos acá tenemos un billete de 10 pesos acá tenemos un billete de 10 pesos fíjense ahí dice banco central de Chile república de Chile billete provisional y todo esto va a ser en la época de 1925 cuando se funda el banco central el banco central se funda en 1925 entonces acá vamos viendo cómo fue la evolución de los billetes del banco central todos fíjense van a ser billetes provisionales billete provisional este es de 500 pesos uy este sí que valía representación de la república una representación más de la república o de la libertad acá tenemos a tres mujeres tres mujeres que son representaciones de la divinidad cuáles serán esa divinidad que está representada acá tenemos una representación una paloma y tenemos la representación de una mujer tocando la biflauta todos estos billetes fueron emitidos con el objetivo de subsanar la multiplicidad de billetes que habían disponible en el mercado pero que eran de poca duración con el objetivo también de hacer que solamente un ente bancario fuera capaz de emitir billetes y de emitir una moneda oficial y esta moneda oficial con el tiempo sería el peso pero también serían el cóndor otra forma de equivalerla por ejemplo acá vamos a tener las monedas que van a ser emitidas por el banco central 100 pesos bien esto es oro república de chile pesos oro igual a 5 cóndores pesos oro igual obviamente mucha gente andaba con monedas de oro pero la mayor cantidad de personas generalmente ocupaban monedas de otros metales porque el oro no era muy frecuente acá hay acá hay mil pesos que equivalen a 100 cóndores acá esta moneda vale un décimo de lo que vale este billete y acá hay algo notable porque aparecen las monedas más pequeñas las monedas que ocupan la gente común y corriente y van a ser los centavos que son 100 unidades de un peso entonces aquí hay 5 centavos yo necesito 20 de estas monedas para hacer un peso y acá tenemos el 5 centavos de 1926 fíjense acá que abajito en esta moneda aparece un martillo y una hoz aquí en el de 10 centavos un martillo y una hoz en el de 20 centavos un martillo y una hoz supongo que estas son monedas de plata me imagino yo no son monedas de níquel bien y son para el uso cotidiano de la gente común y corriente la gente de a pie bueno así es como el principal problema que va a tener aquí el banco central es que van a haber muchos circulantes de diferentes bancos entonces el banco central lo que va a pedir es que todos los billetes que usted tenga del banco José Bülster o del banco de Valparaíso o de las alitreras se transformen en billete y moneda emitido por el banco central entonces usted puede ir a cambiar estos billetes estas monedas al banco central y traer las nuevas monedas y nuevos billetes que son emitidos por el banco central yo voy con mi cofre de billetes de José Bülster del banco José Bülster y voy al banco central y ahí en el banco central van a decir ah yo les recibo estos billetes y se los cambio se los cambio por moneda actual entonces va a haber un gran volumen de dinero que va a estar dentro de la economía de Chile que van a ser de bancos antiguos y eso ese gran volumen de dinero se tiene que ir al banco central y el banco central lo va a transformar en un volumen de monedas y billetes que se establecen oficialmente por la ley a partir de 1925 en ese proceso estaban en el de sacar todo el dinero todo el volumen de circulante de los bancos antiguos cuando aparece justo una crisis la crisis de 1929 y la crisis de 1929 va a provocar muchos problemas porque va a golpear fuertemente después en el año 1930 en Chile entonces Chile estaba pidiéndole perdón el banco central le estaba pidiendo a las personas que entregaran su dinero para cambiárselo pero de pronto llega una crisis y la gente comienza a estar en crisis y cuando está en crisis entonces no va a necesitar más dinero así que el banco central comienza a emitir dinero comienza a emitir dinero comienza a empezar a traer más dinero al mercado para sacar el circulante pero a la vez para ayudar a las empresas a los bancos a resistir la crisis y eso va a provocar que aumente una inflación en este proceso había el tema de que vimos en los billetes que decían billete provisorio bueno aquí van a aparecer ya en 1932-33 los billetes más los billetes oficiales y estos van a ser los billetes oficiales ahí aparece Bernardo Higgins hay una imagen acá está en blanco esta parte de aquí acá lo mismo 9 de febrero 1931 durante esta época está golpeando fuertemente la crisis de 1929 y ahí tenemos creo que este es Manuel Bulnes y ahí tenemos a Bernardo Higgins estos son los billetes oficiales que van a surgir en Chile los oficiales oficiales fíjense ahí bien grande banco central de Chile banco central de Chile acá están los de 50 bien Arturo Prat ya en el billete de 100 quien será esa persona no lo sé el del banco central primer director del banco central tal vez entonces como estábamos el problema sería que tendríamos al banco central emitiendo muchas monedas para reemplazar las antiguas y que esto coincidirá también con los procesos de salvataje del gobierno para salvar las empresas y bancos y evitar que la crisis sea mayor todavía entonces eso va a provocar también inflación y eso es el punto principal de esta de esta época entonces lo que se va a tratar es con el mayor velocidad posible sacar el dinero que sobra de otros bancos y a partir de este momento ya cuando se empieza a solucionar el tema del recambio de dinero del recambio de la moneda antigua de los billetes antiguos de los bancos por el emitido por el banco central ya el banco central va a empezar a cumplir otra función ya en los años 40 1940 1950 el banco central va a cumplir la función de ayudar a tapar los problemas económicos que va a tener el gobierno y los bancos entonces va a empezar a emitir dinero y la emisión de ese dinero va a provocar que comience a aumentar la inflación entonces cuando comienza a aumentar la inflación aparecen nuevos billetes ¿por qué? porque la inflación hace que tu dinero valga cada vez menos entonces yo voy con un billete de 100 pesos y con la inflación el pan que antes valía 100 pesos ahora vale 1000 pesos así que con un billete de 100 pesos ya no puedo comprar un pan necesito un billete de 1000 pesos y por lo tanto ya no me sirven tanto los billetes de 100 pesos así que los billetes de 100 pesos son basura me sirven mal los billetes de 1000 pesos y es por eso que el banco central comienza a emitir nuevos billetes por ejemplo este billete de 1000 pesos bien ahí sale el blanco supongo que este Manuel Blanco encalada y acá está el billete de 5000 pesos si se fijan ante el ambiente de 100 pesos o algunos de 50 pesos pero ahora con la inflación 50 pesos no se compra nada entonces es necesario tener billetes de 1000 pesos 5000 pesos bien quien será esta persona con bigote no lo sé bien acá tenemos nuevamente el banco central 5000 pesos ahí tenemos supongo que Balmaceda 10.000 pesos entonces a medida que van aumentando aumentando la inflación es necesario ir cambiando los billetes fíjense acá por ejemplo en la época de este es un billete emitido desde 1940 así que estaba gobernando Pedro Aguirre Cerda y Pedro Aguirre Cerda va a emitir va a permitir que se emita un billete con Balmaceda 1940 a ver este otro donde sale Balmaceda de cuando es este de aquí es del 32 también sale Balmaceda entonces fíjense este es un billete de 10.000 pesos el de acá de 10.000 pesos sale Balmaceda el dinero cada vez vale el peso cada vez vale menos y es necesario emitir billetes más grandes 1940 alguien que haya vivido en 1891 y haya conocido a Balmaceda suponiendo que tenía 20 años en 1940 debió haber tenido unos 70 años es posible que alguien que haya conocido a Balmaceda haya sostenido este billete acá sale Arturo Alessandri Arturo Alessandri y este billete vale 50.000 pesos 50.000 pesos un billete de 50.000 esto fue emitido en 1958 esto fue emitido por supongo Jorge Alessandri el hijo de Arturo Alessandri Arturo Alessandri no creo que haya sostenido ese papel porque creo que murió un poquito antes ahí tenemos una imagen gigante de Balmaceda entonces es necesario emitir nuevos billetes por el hecho de que la inflación va provocando que cada vez el dinero el peso valga menos con 100 pesos ya no puedes comprar nada fíjense ahí los billetes de 50.000 pesos con 100 pesos que vaya a comprar entonces ya es necesario cambiar el billete pero ya hay un punto en que tú no puedes tener un billete de 100.000 pesos o 200.000 pesos porque las fábricas la máquina que imprime no tiene esa cantidad de cifras esa máquina fue diseñada para imprimir solamente hasta unidades de 100.000 o tal vez hasta unidades de 50.000 la máquina no puede emitir tanto dinero porque no está diseñada para imprimir un número tan grande entonces ¿qué es lo que se va a hacer? el banco central lo que va a hacer es cambiar de moneda y va a cambiar a otra moneda y por muchas otras razones también se hace un cambio de moneda pero el tema es que para el banco central es necesario hacer un cambio de moneda porque no puede imprimir 20 millones en un papel por las máquinas porque si no tendría que cambiar todas las máquinas que imprimen dinero y son sumamente caras entonces entre muchas razones una de las razones para las cuales cambiar de moneda va a ser esa y la moneda que va a empezar a ocuparse va a ser el escudo el escudo entonces se abandona el peso ya no se habla más de peso y se comienza a trabajar con escudo y es por eso que ya a partir de 1960 1962 comienzan a trabajarse en escudos escudos fíjense ahí está Bernardo Higgins pero con medio escudo Arturo Pratt con un escudo y este el número 2 este el billete número 2 fíjense este el billete número 1 entonces acá tenemos 5 escudos 10 escudos ahora que va a pasar con esa gente que tiene pesos viene la persona esa misma persona que cambió los billetes de José Bionster y tiene los billetes que les dio el banco central de pesos y ahora dice oiga tengo puros pesos en mi cofre tengo que ir al banco central a cambiarlos y el banco central le va a decir si tiene que venir al banco central a cambiarlos entonces el banco central va a empezar a emitir dinero para cambiar el dinero a la gente que tiene pesos va a empezar a emitir escudos para que la gente pueda ir al banco con todas las billetes y monedas de pesos y cambiarlas por escudos eso va a ser un proceso que va a implicar también imprimir dinero mucho dinero y además está la presión de los gobiernos el gobierno de Alessandri el gobierno de Frey pidiéndole al banco central dinero para que vaya a a solucionarle esos problemas de gobierno porque para hacer un programa de gobierno yo tengo que tener propuestas y esas propuestas por ejemplo subirle el sueldo a los empresarios o sea a los trabajadores eso implica tener que yo ir al banco central y decirle banco central me puedes pasar dos mil millones de escudos para poder distribuirlos entre los trabajadores como parte de mi programa y el banco central va a decir que sí porque el banco central es parte del gobierno y acá tenemos ya en mil novecientos setenta y uno en la época de Allende los billetes acá tenemos un billete fíjense un trabajador un trabajador de la minería y acá dice abajo mil novecientos setenta y uno año de la nacionalización del cobre salitre y hierro quinientos escudos pero fíjense ya son quinientos escudos ya está subiendo mucho la inflación partimos con en mil novecientos sesenta y dos cincuenta escudos cien escudos como máximo medio escudo un escudo y ya diez años después vamos en los quinientos escudos vamos acá tenemos diez escudos en mil novecientos setenta y tres que puede ser muy poquito y acá mil escudos fíjense mil escudos cinco mil escudos diez mil escudos pero noten pero noten algo miren Balmaceda dejan de haber trabajadores y hay militares ¿por qué? ¿qué habrá pasado en mil novecientos setenta y tres? bueno sabemos que hay un golpe militar y estos billetes son impresos en ese ya este diseño ya este diseño aparece un poquito más conocido para algunos entonces hay una crisis económica y es necesario establecer ahora un nuevo sistema de moneda por el hecho de que con la inflación que hubo durante la época de Allende los billetes comenzaron a tener mucho valor de mil escudos y cuando comienza a tener mucho valor por la inflación entonces ya es necesario cambiar la moneda por muchos factores pero esto beneficia sobre todo o sea en parte al banco central por el hecho de que ahora ya no va a tener que ya no va a tener que imprimir grandes cifras en un billete sino que ahora van a cambiar y el y eso hace que tengamos que cambiar de moneda y la nueva moneda va a ser el peso partimos el siglo XX con el peso después seguimos con los escudos tras la inflación en 1950 1960 y ahora volvemos al peso en la época de gobierno militar y tenemos acá a Bernardo O'Higgins entonces el año 1975 va a ser el año en que van a volver al peso van a volver al peso acá tenemos un billete de 50 pesos del año 1975 y acá tenemos a un civil es Diego Portales en el billete de 100 pesos ven acá tenemos en un billete de 500 pesos este billete lo alcancé a sostener yo en mis manitos y ahora está como en 3.000 pesos uno puede comprar con 3.000 pesos un antiguo billete de 500 pesos acá hay un billete de 1.000 pesos que también alcancé a sostener yo en mi manito ven 5 pesos de 1975 50 pesos 1981 10 pesos 10 pesos 100 pesos ven acá están los laureles obviamente figuras militares Pedro Valdivia e Ignacio Carrera Pinto y cuando crece el dinero la inflación etc va aumentando a 5.000 pesos y acá tenemos a Gabriel Mistral que se transforma en otro civil representativo de la mujer en este caso dado vuelta acá tenemos las representaciones neoclásicas típicas de la alta alcurnia 1981 surgen estos billetes de 5.000 pesos fíjense el diseño medio extraño que tiene acá banco central por el lado banco central por el lado y aquí adentro el billete porque será será porque tal vez cuando tú estás contando de lado los billetes el billete de 1.000 pesos y el billete 500 son exactamente iguales en cambio acá no creo que tenga ese motivo ¿cómo se soluciona la inflación? la inflación se va a solucionar de varios motivos de varias formas pero la única que establece el gobierno militar es que ya el banco central deje de funcionar según lo que diga el gobierno si el gobierno dice que quiere hacer un programa de darle dinero a los trabajadores y subirle el sueldo va a ir al banco central y el banco central le va a imprimir dinero imprimir dinero implica aumentar la inflación para que no ocurra esto se producen leyes se crean leyes del gobierno militar crea leyes para que el banco central sea autónomo es decir no obedezca al presidente que esté en ese turno así por ejemplo si sale un gobierno de derecha un gobierno de derecha no va a poder ir al banco central a pedirle al banco que le financie el programa el gobierno de derecha va a tener que buscar alguna otra forma de obtener el dinero para financiar su programa sacar dinero de alguna otra parte pero no del banco central porque a partir de ese momento se establece que el banco central si bien sirve para mantener el equilibrio económico de ciertas cosas fijar las tasas de interés etc a su vez la estabilidad del banco central va a permitir que hay una estabilidad económica si el banco central obedece al gobierno y el gobierno sabe que tiene mucho dinero ahí en el banco central disponible entonces el gobierno va a ocupar ese dinero y va a provocar inflación tal como ocurrió en los gobiernos de Alessandri el gobierno de de Frey Montalva de Pedro Aguirre Cerda de Videla de Allende entonces se va a provocar inflación y para que no se provoque inflación el banco central no tiene que obedecer a los presidentes a los gobiernos de turno tiene que ser un ente aparte un ente que se encargue solamente de mantener la economía el equilibrio económico no incidir en la economía de manera a través de la emisión de dinero para financiar programas por lo tanto el banco central lo que va a estar emitiendo ahora va a ser dinero para el recambio del circulante porque como pasamos de escudo a peso ahora hay que pedirle a toda la gente que traiga su escudo para convertirla en peso tiene que reponer dinero en el caso de que haya destrucción de dinero pero lo principal de todo es que sea autónomo y si es autónomo no va a obedecer órdenes de los presidentes y por lo tanto se va a evitar inflación esa es la razón por la cual el banco se va a volver autónomo por ley y va a emitir solamente dinero en lo que sea reposiciones etc se supone teóricamente ya una vez vuelta la democracia en 1989 los gobiernos democráticos de izquierda van a tener que decidir si mantienen autónomo al banco central o no y los gobiernos de izquierda van a decidir a mantener autónomo al gobierno o sea al banco central y eso va a permitir que el gobierno solamente tenga disponible como dinero dinero que tenga a partir de los programas de gobierno que van a estar financiados por cualquier otro medio que no sea el banco central y eso va a mantener una inflación controlada eso no va a evitar que surja la inflación si va a surgir la inflación pero en una en un pero muy muy disminuida y eso es un gran triunfo acá tenemos unos billetes de 10 mil pesos los clásicos billetes de 10 mil pesos que algunas personas sostuvieron fíjese el cambio de color ahí rotundo y acá nos explican que el billete de 2 mil pesos va a ser un cambio rotundo porque va a ser de un material nuevo que no se va a echar a perder cuando le echan a la lavadora un billete se echaba a perder se rompía en cambio acá no acá el billete va a ser sintético y eso y también va a tener escritura de braille entonces la gente ciega va a poder sentir de qué se trata el billete de cuánto es el valor del billete aquí ya pasamos a 2 mil pesos y aquí sale Manuel Rodríguez una representación generalmente que se hace de un personaje que está opuesto a la dictadura dictadura de O'Higgins por ejemplo tal vez la dictadura o la lucha contra la monarquía española y esto es representativo porque también representa un héroe militar que estaba opuesto a los gobiernos y esto es claramente un mensaje para la para la conmemoración de un héroe de la independencia que luchó contra las dictaduras de la cual está saliendo Chile en 1989 y este billete es del 1997 ¿Ven? también otra persona que también actuó contra la dictadura fue Raúl Silva Enríquez durante la dictadura entonces representó mucho a la iglesia católica defensora y ahí estuvo en el nuevo billete en el nuevo moneda de 500 pesos y los defensores de la ley Andrés Bello que la idea siempre es que los gobiernos se mantengan dentro de la ley acá está el billete de 20 mil pesos pero fíjense cómo van subiendo los valores 20 mil pesos ¿Ven? y luego de en este libro surge ya la colección completa con todas las monedas con todos los eh eh valores históricos que tiene cada moneda que ha surgido en Chile y en eso termina el libro porque después viene una sección una sección en la que se explica todo pero en idioma inglés bueno eso ha sido todo lo que se ha explicado en este libro es un gran y maravilloso libro que nunca voy a vender así que me alegra mucho haber tenido la oportunidad de haber participado en ese curso del Banco Central y que me hayan dado la oportunidad de titularme de ese de ese curso y que me hayan dado este libro este otro libro y además un juego de mesa que voy a reseñar más tarde pero lo principal es que todos tengamos su vocación financiera que todos tengamos la posibilidad de conocer el Banco Central de ir a verlo de ir a ver la colección de monedas pero principalmente conocer la importancia del Banco Central que nos permite estar alejados de situaciones terribles como es una alta inflación un gran enemigo del país invisible como decía Piñera pero es un gran enemigo por el hecho de que actúa en el largo plazo no es visible no es extranjero es un enemigo que está interno y que puede dañar seriamente la economía y puede incluso destruir países les agradezco muchísimo la atención y espero que se encuentren muy bien adiós